El color verde abunda en la naturaleza, principalmente en las plantas. Tiene una amplia variación en los tonos. En las aves es un color dominante en algunos loros, pero también forma una parte del plumaje de varias especies. El brucuyá es una liana característica por sus hermosas flores y sus grandes frutos. El martín pescador mediano tiene la cabeza y la parte dorsal verdes. Alas y colas verdes con manchas blancas. La sandía del monte es una enredadera perenne, trepa por los alambrados. El picaflor común es verde tornasolado. Se destaca en él la parte dorsal. El crateus es un arbusto de frutos redondeados. El juanchibiro tiene varios colores y el verde oliváceo está en la parte dorsal. El ombú tiene varios metros de alto. La cotorra presenta una coloración verde con las partes ventrales grises. El sombra de toro es un árbol. Son características sus hojas romboidales. El chiví común es inquieto. Ventralmente es blanquecino y su parte dorsal es verde olivácea. Lo más allá de los árbol. Concentrarte es un árbol. El chiví común es un árbol. Lo más bajar, es un árbol. Lo más fijas, es una persona de los árboles. Tenemos que ir a la fruta. Un árbol. Tres un árbol.